¿Qué tal amigos de Conversando? Pues hoy estoy platicando con Sandra Pámanes, hoy candidata a diputada local en el Congreso aquí de Nuevo León. ¿Cómo está Sandra? Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos platicando con ustedes y muy agradecida. Sandra, ¿por qué decir otra vez voy a la diputación local? Pues mira, creo que es un gran reto, por supuesto. La ciudadanía también está exigiendo buenos resultados y es ahí donde tomo la decisión de volverme a postular por mi Distrito 6 de Monterrey y refrendar muchos de los compromisos que ya he tenido con ellos. Sandra, en estos días de campaña, ¿qué es lo que te ha dicho la gente? Te hemos visto correr hasta con candidatos a senador, a alcaldesa. ¿Qué te han dicho los ciudadanos? ¿Cómo te has sentido en esta campaña? Muy bien, hemos tenido una muy buena aceptación, un recibimiento muy positivo por parte de los ciudadanos, por las familias de nuestro Distrito y también de mucha retroalimentación acerca de lo que tenemos que reforzar en este segundo periodo ya de legislación y abocarnos a resolver muchos de los problemas. La seguridad, el transporte público y el medio ambiente son temas que les preocupan muchísimo. Sandra, en esta legislatura hemos visto, se ha caracterizado el Congreso por tener muchos enfrentamientos. Pero a ti te vemos fuerte, entrona. ¿Qué dices? ¿Cómo te has sentido? Sí, lamentablemente se ha dado una dinámica de mucha confrontación, sobre todo con el PRIAN. Creo que ha faltado ahí el reconocimiento de que podemos llegar a acuerdos y a un diálogo abierto. Aún y cuando no en todo podamos estar de acuerdo, sí creo que podamos construir consensos. Ahí yo, lamentablemente, pues he tenido que tener esta postura, ¿sí? De señalar aquellas fallas, aquellos errores en los que se ha caído por parte del PRIAN. Pero creo que ahora tiene que funcionar. A final de cuentas, todos aspiramos a que a Nuevo León le vaya bien y esa es nuestra propuesta permanente. ¿Los ciudadanos qué te dicen al momento que estás platicando con ellos? ¿Creen en la política? ¿Creen en sus diputados? Mira, lamentablemente sí, la posición de diputado es lo que menos tiene un reconocimiento por parte de la población. Pero no es culpa del ciudadano. Yo creo que los servidores públicos hemos fallado en la presentación de una propuesta que nos sirva para que ellos confíen en nosotros. Entonces, este también es un reto importante, que sepan para qué servimos, que cómo estamos trabajando y que para qué es nuestra función. Nos dicen que somos representantes ciudadanos y a veces es la labor que menos se realiza. Tenemos que estar muy al pendiente de sus necesidades. Y de aquí no se vale decir que no te toca. Como legisladores sí nos toca resolver muchas de las problemáticas de los ciudadanos en esta intermediación ante el municipio, ante el Estado, ante la Federación, para que todo pueda fluir y ellos se vivan mejor y más tranquilos. Sandra, tenemos que eso que has presentado iniciativas y propuestas que algunas ya se han avalado, pero al momento que favorecerte el voto el próximo 2 de junio, ¿qué sería lo prioritario que dices, voy por esto? Creo que el tema de seguridad, nuestra nueva Constitución trae temas importantes de avance acerca de las responsabilidades que debe tener Fuerza Civil y también las policías municipales. Ahí no hemos podido establecer el marco legal suficiente para que haya más facultades a estas dos instituciones que podrían fortalecer muchísimo el tema de prevención de los delitos. Entonces, quiero trabajar mucho en eso, también en el medio ambiente, darle más facultades al Estado para que tenga oportunidad de clausuras definitivas, a muchas empresas, porque obviamente es un tema federal, pero que en este momento también el Estado, que es quien tiene que responder a los ciudadanos, puede avanzar en esto. Sandra, te han tocado varias campañas, andar en la calle pidiendo el voto. Hoy vemos una Sandra diferente también, ¿no?, que anda corriendo, que anda con las botas, que anda con los ten. Sí, es interesante, la verdad me siento muy bien, me siento muy viva en este proceso. Creo que hemos podido reconocer también el reconocimiento que tiene la gente hacia nosotros y esa aceptación también me llena de mucha alegría. La verdad es que sí estoy haciendo una campaña muy, muy de frente, pero también muy entregada a todas las personas que me topo en la calle, con quien saludo y estoy bien comprometida. Sandra, buen último, ¿algún mensaje para todos los ciudadanos, específicamente los de tu distrito? Pues aquí estoy trabajando por ustedes. Mi compromiso siempre va a ser estar de lado de ustedes, de sus familias, y ayudarles a solucionar cada uno de sus problemas. Soy su candidata a diputada local por el Distrito 6 de Monterrey, el distrito más importante de toda nuestra ciudad. Y que te sigan en tus redes sociales. Ah, pues sí, absolutamente, síganme en mis redes sociales. Quiero estar en contacto con ustedes, Sandra Paman SNL en Instagram, en Facebook y en X, ahora llamado X, ¿sí? Y en cualquier otro de los medios que podamos tener la comunicación, aquí voy a estar presente. Y que salgan a votar este 2 de junio. El 2 de junio, su voto por Movimiento Ciudadano, su voto todo naranja. Gracias, Sandra. Gracias. Gracias, amigos de Conversando, nos vemos a la próxima. Gracias.